mira gemita andamos en el monte voy a dejar unas bolsas de hojas y mira hermano cuando alumbré que andaba un venado alumbré blanqueado mira ve mira lo que te tengo para mañana mira que bonito hermano la gallina del monte germita hang of the woods boy mira hermano perfecto loco mira una picadura no tiene mira ve mínimo mínimo germita dos libras mira ve mira la gallina del monte hermano te la comes con carne mira ve mira con carnita veras que bueno mira manteca y ajo hermano una maravilla hermano mira la gallina del monte aquí está otro mira ve mira como lo ves como lo ves está niñato todo Gracias por ver el video.